Buah, lag amigo. Me da un lag mirar para allá. Mirar lag. Mirar como va acá, de poco fluido, y mirar como va ahí. No, un lag amigo. Pero bueno, hay que bancársela. Ustedes tomen command. ¿Habrá crecido ya la...? Algo creció. Muy poco, a decir, ¿verdad? Pero bueno. Rogallo. Rogallo. Estas otras cosas. Les voy a dar un rejunte de comidas a estos locos. Quiero que se conviertan todos. Ya está todos. ¿O no? A ver. Sí, están todos. Cheto. Hora de hacerse millonarios un ratito. Con esto nos vamos a pudrir en plata, boludo. ¿Cuánto valen? 52. ¿Y los boom? 73. Buah, hermano. Esto me va a servir para que ahora, como estos son los que mayor comida nos dan... Comida. Bueno, mayor plata. Le voy a poner cajita musical a estos para que estén más tranquilos. Y a esto debería ponerle estas dos, pero no me llega la plata. Así que le compro una sola por el momento. Le mando un mensaje Casey. Perfecto. La gran tormenta, Casey. Recibí tu correo. Por supuesto que recuerdo ese día. Siento que fue cuando tú y yo realmente conectamos. Estaba lloviendo tan fuerte que las calles se inundaron y nos refugiamos en ese café. Era como la escena de una película, solo que nos veíamos como animales mojados. Y el tipo de la tienda era un verdadero titano. La única manera de que nos pudimos quedar adentro era ordenando un café tras otro. Sentí que aprendíamos más el uno del otro acerca del otro ese día que nunca antes. Tal vez fue el café, porque los dos estábamos hablando muy, muy rápido. Te dije de mis sueños, acompañando música y todo eso. Al menos es como lo recuerdo. El caminar a casa, cuando regresó la lluvia... Cuando regresó la lluvia, tú te acercaste a mí y el corazón me latía muy fuerte. Pero no puedo culpar al café de eso. ¡Aaah! ¡Qué vaneto! ¡Ups! A ustedes también les voy a comprar una musiquita. Así no joder más. Me gustaría comprar la zona de allá atrás. Aquella. ¿Cuánto me sale? No tengo plata. Oh, mando un mensaje a Bob. Pará. Porque Bob te da misiones y te da muy buena plata. Bob, no, no, no sé. Todavía no entiendo qué es Bob. Pero te pide gallinas. Siempre te pide gallinas. Hola, Bob. Hola, 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 pollos. Hola, pollos, pollos. Hola, Bob, pollos. Grande, Bob. Vamos a ver qué nos pide. Pollos, pollos. Viéndolo así, tiene pinta de ser... ¡Ah! ¡Ah! Son un montón de slimes. Rosados. ¡Ah! Bob es un conjunto de slime rosado. Recién me doy cuenta. Cuatro petrias y un rogallo. Ok, vamos a buscar cuatro petrias y un rogallo. No debería ser difícil. A vos te voy a ir dando de comer. Ok. Más zanahorias. Qué bonito que son estos. Oh, la cebolla extraña. Era la favorita de... Los brillantes, ¿no? Los cristales, creo que llamaban. Ya la tendría que ir plantando a esa. ¡Un rogallo! Listo. ¿Dónde va a estar el sucio del kitran? ¡Ven para acá! ¡Maldito el kitran! ¡Ah! ¡Me caí en el agua! Estoy escuchando a otro, pero no lo veo. Ah, acá. Al agua. Ah, acá hay otro. Es que es inevitable que no spawnen al kitranes. Son muchas gallinas. Oso, son muchas gallinas. Son muchos slimes. Son muchos slimes. Listo. Hay. Toma para vos. No tengo más ¿Dónde carajo? Ah, tol Acostumbraba a venir aquí cuando necesitaba un buen remojón Es la mejor manera de aclarar la mente Algunas veces alcanzaba a ver un slime charco sornojándose Y no podía saber si era porque yo estaba en mi traje de baño o no No, hay auroras boreales No, uy, así no era No vimos gil el conch Ah, no, así no era No vimos gil el conch TARAN Toma, ustedes, coman eso Le toca dormir a Beatriz, le toca dormir a Beatriz Dormir Tuki, tuki, tuki Primero que nada Coman Almuercen, cenen, lo que sea Segundo que nada Almuercen, cenen, o lo que sea Esperen un cacho, les estoy dando de comer Coman ustedes también Listo Uy, el laf Hora de hacer el laburo Hora de hacer la laburación Vamos a darle a comer este gil ¿La red? Toma Ah, es cierto que este come vegetales, no frutas Plum A ver esto Una pinga A ver esto A ver esto Una pinga Taran Uy, ¿dónde estoy? ¿Esto es legal? Ah, no, no era legal Mierda Gracias Pensé que me habían metido en un lío Hola ¿Cómo anda este muchacho de acá? Hola Vengo a pasar por las bolas de la radiación Mientras te voy a comer Ya está que explota Ya está que explota Un poquito más Salgan ustedes No puedo agarrar esto Ah, ahí no hay nada No, me caí Hala, un poquito de agua ¿Qué me encontraré por acá? Me mandó un mensaje de la corporación Ouch Ok No hay nada acá ¿Y acá? ¿Por qué? ¿Por qué se escucha ese ruidito? What the fuck ¿Por qué se escucha esa musiquita? ¿Qué onda? Hora de explotarlo Bueno, de explotarlo No, de dividirlo Realmente Que no sé Si es más doloroso O menos ¡Explota! Bumba A ver Una de estas Usted Por allá A ver Tarán Bueno Y una llave Y ahora puedo irme De nuevo a base ¡Wow! Oh, he hecho explotar Tres gordos ¿Qué quiere usted? A la mochi miles A ver Necesito esto Explor de volada Lo que tu mamá No, no te puedo ayudar No tengo eso No sé de dónde es Mejor dicho No recuerdo de dónde es Hora de hacerse millonario Muchacho Hoy Millonario Millonario Me lo renerfearon Boludo Bueno, no me importa nada Tarán Ah, para Ahora sí Tarán Vamos a depositar todo acá Dar fuego Decime pa' No sé calor allá o no Eh, sí Ayer o llovió Así que no hice tanto calor Pero sí, sí Hace calor Hace bastante calor Te estaría mintiendo Si te dijese Que no hace mucho calor Yo hace unos días Ya limpio el ventilador Eh, porque Bueno, no lo usamos En todo el verano En todo el invierno Entonces había que limpiarlo Limpio el ventilador Y Y Bueno, nada A ver qué onda Ayer lo usé Por ejemplo Ayer hacía un calor Un calor feo Un calor feo Ayer Hacer un calor Ayer ¿Dónde está ese Que me pide La mira esta? No me acuerdo Ah, en esta isla Se encuentran Pero ¿Cómo iba hasta allá? ¿Cómo llegaba yo hasta esa isla? No me acuerdo Me gustaría Aprovechando que tengo bastante plata Comprarme esto Mierda Bueno, vamos a dormir Damos de comer, reunimos cosas Y ahí ya estaría, creo Star Mail La Corporación 7Z En Italia Bull, la Corporación 7Z Quisiera extenderle una muy oferta especial Una invitación al muy exclusivo, excepcionante, selecto y muy buscado Club de Recompensas 7Z El Club de Recompensas le permite obtener rangos ultra premium Dentro de un exclusivo club con un precio de solamente Me dio otro premio Bueno, cuestión Que nos dejan comprar cosas Por ejemplo, venís acá Gastas plata, te dan cosas Que primero prefiero mil veces agarrar Y comprarme lo que viene siendo el laboratorio Y después hago eso Y después hago eso Eeeh... Eeeh... Cerecimiento Eeeh... Vamos a dar esto de encima Vamos a darle a comer a los muchachines Hola, ¿cómo les va? Coman eso Ustedes también coman Me ganan para acá ¿Ustedes andan con hambre algunos? Si Les atropeo esto hasta ahí Y a ustedes también Ah, ustedes no comen esas frutas Que mamón Tengo que sacar mil pesos más, boludo ¿Llegaré a sacar mil pesos más? ¿O no? Para ser sincero, no tiene pinta A ver Si, llego Vámonos Vamos a comprar el laboratorio Ciencia Slime Has desbloqueado el laboratorio Una expansión especial del rancho Que te permite crear artefactos usando Ciencia Slime Piola ¿Qué le pasa a este? Está re loco Ya no está más loco Recapacito ¿Vendemos esto? Esto Vamos a ver si nos podemos comprar una mejora para nosotros Esta y a esta nos llegamos La puta madre Pues capaz sí, eh No No, no vamos a llegar No, nos quedamos a 20 puntitos Bueno, a 16 realmente Pero se entiende Bueno, creo que con esto llego Y nos quedamos exactamente a 0 pesos Ah no, nos vamos a quedar a 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!